Unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes del Departamento de Policía del Magdalena Medio lograron la captura en flagrancia de un joven de 18 años de edad conocido con el alias de Steven, presuntamente por intento de homicidio. En el distrito de Barranca Bermeja, en el barrio Antonio Nariño, somos informados por parte de la central de radio sobre unas posibles detonaciones y al parecer una persona lesionada. Nuestras unidades del Modelo llegan al lugar de los hechos y efectivamente se puede corroborar que allí se encuentra una mujer la cual tiene una lesión por arma de fuego. Inmediatamente nuestras unidades policiales generan la labor de búsqueda del presunto agresor el cual es encontrado en el lugar de los hechos dentro del procedimiento de flagrancia el cual es transportado a la unidad judicial y es presentado ante la autoridad competente por el delito de tentativa de homicidio. Según el reporte de las autoridades, la mujer que resultó herida en el hecho se encuentra estable en centro asistencial. El presunto responsable fue enviado a la cárcel. La víctima en este momento se encuentra valorada en un centro hospitalario con sus signos vitales estables y la cual no presenta gravedad. Agradecemos a la comunidad que ante cualquier hecho de violencia se comunique con nuestras líneas de atención telefónica. De la misma manera damos a conocer la línea púrpura, el 155, línea habilitada a las 24 horas del día para cualquier caso de violencia de género. A la fecha se han capturado 14 personas por el delito de homicidio. Asimismo se han incautado 89 armas de fuego en el Magdalena Medio, de las cuales 40 han sido en Barranca Bermeja.